Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alba y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante porque siempre en los vídeos lo menciono y ya ha habido varias personas que me han dicho que hable de esto y que hable en el canal, no en el blog, entonces pues bueno, pues sin más dilación empiezo entonces os voy a hablar sobre las novelas de Arlequín que bueno, para que os hagáis una idea, son este tipo de novelas que bueno, creo que ya estáis hartos todos de verlas porque las he nombrado bastante y las suelo enseñar en el canal de vez en cuando ya sabéis que no de forma habitual porque no sé si interesa mucho o no pero bueno, este vídeo es un poco introductorio, es un poco para explicaros un poquito de qué van y demás, os voy a enseñar un poco cómo tengo organizadas las que ya tengo leídas o sea que va a ser como una especie de mini bookshelf tour y bueno, pues un poquito más o menos todo eso decir que las reseñas de las novelas que estoy leyendo estos últimos meses las estoy haciendo en el blog porque son novelas que la gran mayoría tienen 175 o 76 páginas esta por ejemplo es un poquito más gordita y tiene 188 pero generalmente no suelen ir más allá de esas páginas entonces no se puede hacer una reseña muy explícita como en un libro por el simple hecho de que destrozaría la novela porque sería básicamente leer la sinopsis y decir pues me ha gustado o no entonces casi que a veces prefiero hacerlo directamente en el blog y ya está, así no tener que hacer esto pero bueno, igualmente como han habido varias personas que en el último vídeo me dijeron que preferían que hablara de ello en un vídeo y que las novelas y demás que también empezar a hablar de ello en el canal pues bueno, voy a hacer este vídeo y pues depende de la acogida que tenga pues seguiré haciéndolo o seguiré haciendo como hasta ahora que es hacer las reseñas en el blog entonces, bueno voy a decir un poco así como empecé a leerlas yo las empecé a leer porque gran parte de mi colección bueno, ya la mía ha superado la de mi madre pero en su día hace muchos años yo empecé a leerlas las novelas que tenía mi madre y es que yo tuve una época en la que leía mucho fanfiction y me di cuenta de que muchos de ellos eran de novelas y eran adaptaciones de novelas entonces que solo le cambiaban pues el nombre de los personajes entonces empecé a buscar las originales y llegué a una que me enganchó muchísimo y dio la casualidad de que para seguir leyendo pues tenía que pagar entonces pues se me ocurrió de que mi madre igual la podía tener no fue el caso no la encontré pero empecé un nuevo mundo la primera novela que leí fue la primera novela que leí en físico fue esta que es Secretos del amor de Alice Sharp no sé si veréis ahí lo veis el lomo lo tengo ya super machacado de las veces que la he leído no es que sea una novela que diga Dios mío es la mejor novela de mi vida no es así pero es una novela que le tengo mucho cariño porque fue la primera entonces solo por eso pues está en mi corazón os voy a decir un poco de que van son todas novelas románticas o sea todas no ya os como ya sabéis yo es el género que leo en todas sus variantes son novelas que se leen muy rápido en un par de horas ya te las has leído novelas que no tienen una trama muy complicada que es simplemente para desconectar para leer algo rápido y ameno a mí me encanta sobre todo para leer entre libros cuando estoy leyendo muchos libros o me saturo de lecturas más pesadas lo que aprovecho a hacer es leer muchas novelas o unas cuantas novelas también es por donde me da hay muchas épocas que me da solo por leer novelas y hay otras épocas en las que a lo mejor puedo estar un mes sin leer una novela no sé supongo que si tenéis alguna pregunta respecto a esto me lo podéis dejar en comentarios o si queréis que haga otro vídeo contestando preguntas de esto pues me lo dejáis en los comentarios y yo las voy respondiendo ya sea en otro vídeo o en los comentarios os quiero hablar sobre unas cuantas autoras que son de mis favoritas que a mí me encantan y que os recomiendo bastante sobre todo si queréis empezar por alguna autora pues os voy a os voy a recomendar algunas voy diciendo unas cuantas autoras vale que me gustan mucho la primera es Susan Mayers esta he cogido novelas así un poco al tuntún que eran de las autoras entonces bueno esta por ejemplo es una vida a tu lado de Susan Mayer como he dicho me encanta esta autora o sea bueno a ver voy a repetirme muchísimo porque todas me encantan por eso las estoy enseñando después Maisie Yates es otra autora que me encanta esta es casada con un príncipe me gusta muchísimo esta autora Leanne Grahams esta autora es puro amor o sea todo lo que escribe es maravilloso esta es pasión en el ejeo vamos empezamos ya con el ranking de mis autoras favoritas una de ellas es Karen Templeton yo veo una una novela de esta autora y casi casi el 95% de las veces la tengo que coger la tengo que comprar o la tengo que leer me da lo mismo porque también leo muchas novelas en digital o sea tengo casi más en digital que en físico porque hay muchas que obviamente pues son de muchos años y ya no las venden por ejemplo es Corazón al descubierto que esta es de una colección que hice hace poco que terminé hace poco así que bueno después tenemos esta que es de Rian Zin que esta autora también es que es maravillosa como escribe no sé me encanta esta es Romance de invierno y ahora Alison Leitch otra de mis autoras favoritas esta es Boda Inesperada el último de las que os voy a enseñar hoy es mi autora favorita sin duda en cuanto a novelas es que creo que no puedo dejar una novela de esta mujer fuera porque es que de verdad es que como escribe con la pasión que lo pone como conectas con los personajes las historias que crea son maravillosas y es Marie Ferrarella tengo amor puro por esta mujer en serio y este por ejemplo es atracción prohibida antes de por si me preguntáis que donde compro las novelas quitando las que son heredadas yo las que son nuevas las que son actuales yo las compro en librerías yo le llamo librerías pero no son librerías rollo casa del libro abacus o estos sitios sino son kioscos bueno donde venden los diarios y todo esto las revistas y eso pues siempre hay secciones de novelas y demás entonces pues ahí es donde las compro las que son nuevas después hay muchos sitios en los que encontráis mercadillos de segunda mano o cosas así que yo lo encuentro en mi ciudad en el mercadillo yo solo voy a mercadillo a comprar novelas hay un puesto lleva muchísimos años que por cierto ya lo han quitado y lo han puesto a la ciudad de al lado pero bueno no pasa nada para los que seáis de barcelona y os interese decir que en los encantes también hay varios puestos en los que hay novelas de segunda mano que a lo mejor te cuestan un euro o algo así entonces está súper bien y yo os lo recomiendo porque muchas de mis novelas son de segunda mano y están nuevas y otro de los sitios donde compro mucho es Henry Reads que también pues me salen súper bien de precio porque me parece que estas novelas salen como dos un euro así que bueno pues os voy a enseñar un poco como lo tengo organizado voy a quitar las que acabo de enseñar así que bueno pues ahora os doy la vuelta pues os hago así un plano general vale y estas son las dos baldas que tengo de novelas leídas vale entonces me acerco un poco a esta y os digo como las tengo organizadas yo las tengo como a ver digamos que es como hablando en términos a ver me giro hablando como hablando como en términos de como decirlo de editoriales digamos que la editorial principal es Arlequin y dentro de Arlequin o de HarperCollins mejor dicho digamos que hay varios sellos vale que son Jazmín Bianca Julia etc entonces yo las tengo ordenadas de esa forma y las tengo ordenadas por categorías por bloques vale es decir las que son de Bianca de una de un bloque juntas y así ahora lo veréis ahora me vais a entender vale en este lado empiezo con las que tengo así como más individuales por ejemplo esta que es de tentación que es de otra firma de otra editoria o sea de otro sello que hace muchos años se vendía estas son novelas por ejemplo que te vienen dos novelas en una y demás y toda esa parte hasta abajo pues llega así después aquí delante tengo estas tres que son nuevas que no sé qué hacen aquí porque no están leídas pero bueno después esta porque no me cogía donde tengo las otras entonces pues bueno la tengo aquí que es de Bianca pero aquí tengo las de deseo más nuevas estas son de una colección estas son las de deseo nuevas y estas pues van bajando así un poco a las más antiguas después en este lado tengo casi todo lo que tengo aquí es Bianca estas son de jeques vale es la sección gold de de Bianca que son todo de jeques después aquí como veis esto es lo que os digo tengo los bloques esto digamos que sería un bloque esto sería otro que son de una manera estas son de otra manera veis eso es lo que os digo que son los bloques que yo lo hago estas son las nuevas ediciones de Bianca bueno aquí tenéis más y bueno pues ya que estoy pues os enseño que tengo que bueno pues tengo unos cuantos funcos una vela la floresta de navidad esto que es de adorno y bueno pues nada aquí tengo pues nada fotos de cuando era peque con mi yayo bueno esto es de México una foto con con un hachi 2 Sandra se va a reír bueno esta es una foto de mi último viaje a Madrid con una de mis mejores amigas Marta que te echo mucho de menos y yo de pequeña y bueno aquí pues seguimos con dos de Bianca y estas que son de Julia después en esta balda pues seguimos toda esta fila detrás me vais a perdonar que nos saque estas pero es que son muchas toda esta fila hasta abajo son de deseo digamos que empiezo aquí con las más actuales y abajo con las más antiguas después aquí delante tengo Julia como veis aquí mucha Mari Ferrarela y esta de aquí de Lian Banks cita soñada la recomiendo muchísimo y no sé pues más de lo mismo estas son nuevas que son de jazmín que son de la edición del especial bodas como las que os he enseñado antes después aquí tengo Julia más de Mari Ferrarela como veis Susan Maleri también me encanta Teresa Soguit también aquí pues más de jazmín también por por secciones aquí Amita Neris más jazmín y por aquí todo lo que hay ya es Bianca Bianca todo esto que no lo vais a ver todo eso es Bianca y después aquí detrás todo eso es Bianca también y todo esto es jazmín así y esta como he dicho pues son las novelas son las novelas que tengo leídas las que no están leídas si tengo pendientes pues están en otras baldas pero bueno así que nada pues espero que os haya gustado mucho el vídeo que si tenéis preguntas por si me he dejado algo y queréis saber algo específico que me lo dejéis en los comentarios y me preguntéis y nada pues no os olvidéis de darle like si os ha gustado el vídeo de comentar y suscribiros y como siempre os dejo en mis redes sociales en la cajita de información y nos vemos en otro vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo